¿Qué tal Víctor? ¿Qué tal Víctor? Pero el celular o el teclado de tu computadora no lo limpias. Hay quien no lo limpia nunca. Bueno, tú lo sabes muy bien porque te llegan ahí los equipos cuando se los llevan cuando ya están descompuestos o alguna falla y entonces te encuentras con cada cosa, ¿verdad? Así es. Nosotros lo que hacemos desde 2011 es equipo que llega, se limpia y se desinfecta, laboratorio hace lo que tenga que hacer con el equipo, lo repara, lo vuelve a limpiar, lo vuelve a desinfectar, se entrega en recepción y antes de entregarse al cliente lo limpiamos y lo desinfectamos. Eso es algo que hacemos nosotros desde toda la vida. Entonces es parte ya de un protocolo. Sí, 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 es parte. Sí, exactamente. ¿Y qué producto usan ustedes para la limpieza? Nosotros usamos este que se llama CompuClean Kit. Pues tiene alcohol, tiene agua, tiene amoníaco. Tiene una serie de cosas que lo que hace es que pues deja los equipos. ¿No es tóxico, digamos, si lo tocas con la mano? No, no te pasa nada, te lo puedes poner en la mano. O sea, no es como para que te lo tomes, pero no es abrasivo. Eso es. No despinta las teclas de los teclados. O sea, lo puedes hacer perfectamente. Es un aplicador para celulares, sí. Celulares, tablets y teclados de computadoras y pantallas. ¿Qué es lo más sucio que te encuentras cuando te llevan algún equipo así a reparar computadoras de teclado? Los teclados de las computadoras, sí. Lo que estamos haciendo ahorita es sumarnos a esta campaña de desinfectar y de sanitizar los equipos de cómputo. Sí. Y les quiero regalar 10 de estos kits. Bueno, en realidad son 40, pero son 10 aquí en Culiacán, 10 en Los Mochis, 10 en Mazatlán y 10 en El Fuerte. ¿Cómo los vas a regalar? Pues que me manden un mensaje a mi WhatsApp y que me digan en qué sitio. O sea, hola. ¿Qué incluye el kit? ¿Es el producto de... El limpiador y una microfibra amarilla y vienen por razones de rapidez en una bolsita Ciclo? Porque nunca se van a negar los blisters. Eso es lo de menos. Lo más importante es lo que viene adentro de esto. Así es. Que lo vas a usar. ¿Cómo se va a usar esto? Es muy sencillo. Pero si es hacia un celular, lo puedes aplicar directamente en la pantalla. No lo afecta al celular. No, no le pasa nada. Sí. Y lo limpias con la... Con la fibra. Con la microfibra. Sí. En el teclado de la compu es diferente. Ahí sí, primero lo pones en la toallita. Sí. Y luego lo pones en el teclado. Porque si lo echas directamente al teclado, puedes... Entonces, puede entrar líquido entre la membrana y la tecla y ya no funciona muy bien. Bien. Entonces, abusados con eso. Porque algunos nunca han limpiado su teclado. Nunca. Me encanta. La gente sí que nunca. Esto es importante. ¿Por qué? Porque no de nada sirve que te lave las manos y luego agarras el celular todo sucio. De nada. O tu computadora. Exactamente. Sí. Hay muchas bacterias. Ahí hay gérmenes. Sí. ¿Cómo vamos entonces? ¿Van a... Ya ahorita pueden enviar tu mensaje con su nombre? Sí. Que me manden un mensaje en qué ciudad están. Ojo, solamente hay 10 por ciudad. Ya están... Ayer se enviaron a Los Mochis, a Mazatlán, al Fuerte. Y tenemos 10 aquí en la recepción de Estéreo 1 aquí en Culiacán. Sí. Si alguien escucha alrededor de Los Mochis o alrededor de Culiacán, tendrá que acudir a las estaciones de radio. Sí. Ya les daremos aquí la ubicación para... Enviando... ¿Qué te parece? Nombre y el lugar. Nombre y ciudad en donde están. Que me la manden a mi celular. ¿Ya? ¿En esto? Sí, ya. Al WhatsApp es el 6677967719. A ver, ojo. No es al WhatsApp de Luz Noticias. No. Porque ya están llegando aquí mensajes. Es al WhatsApp de Juan de Ávila. De Juan de Ávila. 6-6-7-7... 9-6-7-7-19. Ahí está. Los primeros 10 por plaza. Por plaza, sí. Perfecto. Muy bien. Y es mensaje, no llamada, porque aquí están entrando llamadas. Sí, un mensaje porque tienen que anotar su nombre y la ciudad de donde son. Sí. Y aprovecho un poquito para un comercial es... Van a tener probablemente durante las siguientes... En los siguientes 10 o 15 días haya una gran cantidad de personas que vayan a tener que empezar a trabajar desde sus casas. Entonces tengan al pendiente y tengan listos sus cargadores de sus celulares, sus cargadores de sus laptops, sus computadoras en buen estado. Porque la gente ahorita en las compras de pánico está comprando papel de baño y eso no es lo que los va a salvar. Claro. Lo que los va a salvar y lo que los va a tener conectados al mundo es su celular y su laptop. Entonces en la medida de lo posible, haganlo... empiezan a darles mantenimiento ahorita. Claro. Entonces, y así como en el banco, o sea, de 10 en 10, nosotros en la oficina ya tenemos un protocolo de un metro 30, es decir, tenemos nuestra recepción, llegan los clientes y están a un metro 30 de distancia. O sea, aquí estamos a un metro 20 más o menos. Más o menos. Bueno, ese paro 10... Exactamente, sí, sí. Entonces, así nosotros es como estamos ayudando porque entendemos. Para mí sería muy fácil decirle a mi equipo de trabajo, ¿saben qué? Pues vámonos corriendo a nuestras casas. Pero ayer me cayó el 20 que somos un poquito como los paramédicos del siglo XXI. Muchas personas están llevándonos computadoras porque quieren estar bien conectados y listos para poder trabajar desde su casa. Entonces, pues ahí estamos a sus órdenes. Nada más, pues que nos tengan un poquito de paciencia porque si no... Ayer lo sentí yo como un tipo de regreso a clases. Está bien raro, pero estamos a sus órdenes y no los vamos a dejar abajo. O sea, ahí vamos a estar hasta que salga el último. Muy bien. 6677... 967719. Ahí está. Pues muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, al público que nos hace favor de escucharnos. Ahí están los 10 hits de limpieza por plaza. Nada más manden un mensaje de WhatsApp... Con su nombre y la ciudad en donde están. 667796... 7719. Ahí está. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti, Víctor, nuevamente. Una pausa y regresamos con más. Gracias a ti, Víctor. Gracias a ti, Víctor.